Le va a pegar Neymar Junior, señores, Brasil busca el primero, a los 22 y medio, en la mitad del primer tiempo viene el centro, viene Pino Richard Risson, viene, gol, Marquiños, gol, de Brasil, sí, de Brasil, apareció Marquiños, la pelota hacia el medio, y en el área chico, el número 4, para empujar, y exactamente, en la mitad del primer tiempo, Brasil encuentra el primero, Brasil 1, Venezuela 0. Y podemos decir que acá se da lo clásico que esperábamos, si se gana una pelota por arriba, y vemos a un Brasil que está prácticamente dominando todo el área, y la concreción de algo que, evidentemente, lo único que estaba haciendo Venezuela, era aglomerar mucha gente, la línea 5 muy clara, y 4 hombres adelante, y solamente esperar a lo que Brasil estuviera por hacer. Un centro casi tirado al corto, ningún jugador de Venezuela por delante, la peinó Richard Risson, prácticamente Marquiños se encontró con ella, y la pudo meter de zurda, ante la poca resistencia del jugador venezolano. 1 a 0, es justo, sí, es justo, porque domina el partido, pero es un trámite bastante discreto, ¿no? Ahí lateral que va a ser Danilo, ahí está, para sacar el número 2, que juegan las Juventus de Italia, la pido a Richard Risson, el hombre del Everton de Inglaterra, lateral que va a ser Brasil, gana por 1 a 0. Todo se demora. ¿Habrá alguna revisión? Sí, te iba a decir, esto es una revisión cantada. Sí, puede ser que le haya pegado en el codo cuando se jugó, el jugador venezolano se tiró a los pies, pero no fue muy clara, ahí va. Que juegue, dice Esteban Ostojic, ahí lateral que van haciendo por Brasil, viene para Danilo, para Everton, Danilo, va Danilo, sigue el número 2, caía Danilo, penal, dice Ostojic, señores. Penal para Brasil, cuando llegaba Danilo, lo tocaron abajo, penal para la selección brasileña. Me quedan dudas, porque me parece que le quiso ganar el lugar por adentro y apenas lo rozó, pero con el cuerpo. Se le vuelca arriba con el cuerpo y se deja caer muy bien, ahí lo empuja. Sí, el brazo izquierdo. Exacto. La jugada va a ser revisada por el VAR, esto cabe aclararlo, ahí toca el pie izquierdo, ¿no? Abajo. Sí, de todas maneras con el toque de arriba ya es claro. Sí, yo creo que lo que lo hace caer es el codo arriba y bueno, ahí es la caída, ¿no? Lo que cabe aclarar que todas las jugadas que se pitan, obviamente que entran dentro de las características de las jugadas que son analizables por el VAR, se analizan y pasan por el VAR. Y esto se está chequeando, más allá de que da la sensación de que fue penal nomás, que va a tomar la selección brasileña. Ahora, Neymar viene de patear por eliminatorias un penal donde se lo atajó el arquero, ¿se adelantó cuánto? Un centímetro. Sí, nada. Bueno, y lo pateó de vuelta y lo hizo. Sí, sí, espera generalmente, Neymar espera generalmente el movimiento del arquero, se toma pausas en su caminata y bueno, es un jugador que define muy bien, no tengo duda. Entonces, seguramente va a hacer lo mismo, va a esperar y el arquero toma una decisión prácticamente ya definitoria. Ahí penal, señores, que va a tomar Brasil, le va a pegar Neymar que busca el segundo para la selección brasileña, ganando Brasil con gol de Marquinhos. Va a llegar Neymar, Pita, Ostojic, va Neymar, señores, va a arrancar el número 10 en el arco graterol, Neymar va a llegar contra la pelota. Ahí su clásica caminata va Neymar, se frena, arranca de vuelta, tiró, gol, gol, gol de Brasil. Neymar, señores, la puso contra el par izquierdo hacia el otro lado, voló el arquero graterol y Brasil saca diferencias, las diferencias que buscaba. En 19 minutos del segundo tiempo, Brasil le gana a Venezuela, 2 a 0, apareció Neymar. Y es muy difícil, ¿no, Eduardo, para el arquero cuando el jugador ya lo mira al arquero mucho tiempo? Porque va a elegir generalmente pegarle a la pelota después que el arquero se mueve para el costado. Es ese segundo entre el delantero y el arquero quien se juega primero hacia un lado y bueno, muchas veces pasa al revés, o sea que el delantero no tiene una decisión y es ahí donde el arquero puede tener la posibilidad de ganarlo porque tomó la decisión después del delantero y ahí puede ganar un penal. Pero en este caso Neymar está acostumbrado a hacer eso y puede pegarle a los dos palos, ¿no? Sí, claro. Por eso digo que tiene esa frialdad. Los crases tienen en ese sentido y bueno, Neymar la tiene y elige siempre el lugar donde el arquero justamente no va. Acá va saliendo Brasil, es que si esto termina así, Venezuela se va bien de Brasilia hoy. Acá va Neymar, va Neymar, está para el tercer Brasil, Gabigol al medio. ¡Gol! 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 ¡Gol de Brasil! Apareció Gabigol, señores. La jugada toda la hizo Neymar por el costado izquierdo. El centro medido, exacto. Y Gabigol con el pecho la empujó en el área menor. Brasil le gana a Venezuela 3 a 0. Sí, sobre todo la subida de Neymar, se vuelca todo el equipo de Brasil sobre el lado izquierdo y en la rapidez de la jugada, la línea de 5 de Venezuela no tiene tiempo a volver. Sí, quedó mucho espacio. Ya cuando el pique de antes, por encima del error del zaguero que tiene una defección en la salida de la pelota, porque era una pelota que era jugable para el defensa, el pasaje se tiró al piso y ya quedó largo. Y después la definición fue muy clara, lo miró solamente y se la tocó por el medio. Creo que es justo con las situaciones de gol que tuvieron. Fueron las claras, claras, fueron goles y las que no fueron goles fueron fuera de juego. Ahora ustedes vieron la definición, muchos pueden pensar una sobrada. Fue un recurso de Gabigol. Sí, a la altura de la pelota que venía y enfrente al arco no tenía por qué tampoco hacer otro movimiento.